Buen día. Dijo Jesús, recibirán el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta el extremo de la tierra. Los hombres santos que hablaron por parte de Dios, no hablaron por voluntad humana, sino inspirados por el Espíritu Santo. Quinto día. El Creador, el Redentor, el Santificador. ¿Habías oído de alguien que ha creado o ha reclamado el haber creado un alma, tal como tu Padre en el cielo lo ha hecho para ti, y millones y millones de veces más? ¿Has oído de alguna criatura que haya pagado el precio por un alma en pecado y que le haya ganado la salvación como lo hizo Jesús para ti y millones de otros? Soy el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, así como nadie más que el Padre tiene el poder para crear de nada un alma, y nadie más que el Hijo tiene el poder de pagar el gran precio por la salvación. Nadie más que yo, el Espíritu Santo, tiene el poder de santificarte. Hijo mío, nadie más puede explicar, enseñar o darte mis dones de conocimiento, entendimiento, consejo, sabiduría, fortaleza, piedad y temor al Señor. Solamente yo puedo santificarte y hacerte digno de entrar al cielo. Cuando tú aceptas estos dones, te recompensaré con paz, alegría, gozo en esta vida y en la próxima. Dame la oportunidad, ten fe en mí, pregúntame tus preguntas. Muchas de estas preguntas las he puesto en tus pensamientos para guiarte. Sigue meditando en estas preguntas hasta que yo te dé las respuestas. Demuéstrame tu fe. No te des por vencido. Pídame mi don de fortaleza. Pero nunca te des por vencido. Tu tiempo para saber algunas de estas respuestas no ha llegado. Quiero que me demuestres tu fe en mí. ¿Quieres saber cómo reconocer el Espíritu Santo cuando te hable? Soy el único que puede contestar esta pregunta. Nunca dejes escuchar por mi respuesta. Sexto día. Ven. 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 Si tomas el tiempo para aprender a escucharme, te daré mi don de piedad. Este don te hará querer estar cerca y próximo a mí. Este don, si lo usas, te dará éxtasis en mi intimidad. Este don lo hará todo fácil para ti, pero no interferirá con tu libre voluntad. Te daré muchísimo. Dame tu agradecimiento y gratitud. Soy la paz. Cuando tú aprendas a rechazar toda distracción y pienses únicamente en mí, en tu corazón, sentirás paz. Yo, tu Dios, mi Espíritu Santo, estoy entre esta paz que tú sientes. Mientras más enfocas toda tu atención en mí, esta paz llegará a ser más grande y profunda. Esta paz me circunda. Yo soy la paz. Tú reconocerás mi presencia por esta paz. No hagas el error que muchos hacen. El relajamiento del cuerpo no es paz. ¿Paz? Mi paz, que yo solamente puedo dar, es la del alma. El relajamiento puede obtenerse de varias maneras, incluyendo drogas, el sexo, dinero. Estos son el cuerpo y en exceso dañan el alma. Tu gratitud a mí sumentará mis dones. A ti, tal como tú das, como a los que te aprecian. Fin del sexto día. Feliz día con amor para ustedes de Cristo y del Espíritu Santo. Dios nos bendiga a todos.